¿Qué es la impronta que hemos puesto desde la Dirección de Recursos Humanos? Gracias al Director de Recursos Humanos, nosotros hemos trabajado muy profundamente y muy duramente en esto de poder evaluar a los perfiles, poder trasladar el equipo del Tribunal Examinador hacia los lugares donde van a ocupar los cargos los postulantes, que puedan conocer el contexto, que se pueda armar un perfil realmente consciente y bien elaborado para que esa entrevista traiga sus frutos como debe ser. Digamos, esta persona se entrevista por competencias a ver si se adapta y a ver si realmente se va a adaptar a las condiciones socioambientales y socioculturales que haya en ese lugar. No solamente en el hospital, sino que también en la periferia. No es lo mismo trabajar dentro del hospital que en un centro de salud que esté alejado de la ciudad. Y lo más importante de esto es que, a ver, vuelvo a insistir, es el paciente y si nosotros no nos enfocamos en el objetivo principal, que es el paciente, vamos a fracasar como Ministerio. El objetivo es garantizar que este proceso de selección, que le llamábamos concurso, va a ser exitoso, porque realmente lo estamos haciendo desde el inicio hasta su fin con muchísima conciencia y con muchísimo compromiso a una gestión que tiene que estar en pronta de tener que transparentar el ingreso al Estado y es un compromiso de todos, un compromiso asumido. ¡Gracias!